La declaración de este Día Mundial de la Poesía en el equinoccio de la primavera se dio en el mundo promovido por la UNESCO en 1999 con el objetivo de apoyar la diversidad lingüística a través de la expresión poética y en nuestro país Costa Rica se acogió en el 2013 promovido por un grupo de poetas adultos mayores de heredia en torno a la Universidad Nacional desarrollaban talleres bajo el nombre de Paipan. Así que la primera edición de nuestro recital del Día Internacional de la Poesía fue el 21 de marzo del 2014 y como dije esta es nuestra octava edición. Lluevan las palomas, lluevan que el girasol se va, Ascanio va adelante, los otros van detrás. Diana Morán de Panamá La última gaviota La última tarde surgió la casta estrella y halló siempre volando a la olvidada de la rauda patrulla tras la huella, historia de mi vida compendiada, porque yo soy cual la gaviota aquella. La estrella vespertina, fatalmente risueña, suspire y se mimara tras el mito solar, ungiendo mariposa la traslúcida huella con gritos de cristales y pupila de sal. Cuando, rumbo al helado sepulcro de las horas, la sangre iluminada tiña celajes, ella salpicará el tocado de las nubes fiadosas al deshacerse en lirios como una magdalena. Gracias. 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 Gracias.